El tema que se identificó por ellos, lleva por título, escenarios sísmicos para la zona urbana del municipio de Puebla, México, sismos de subducción, 19.09.1985, intensidad 8.1, e interplaca, datos 1506.1999, intensidad 7.1, y el 19.09.2017, intensidad 7.1. Gracias, buenas tardes. Sí, este proyecto lo estoy realizando bajo la asesoría del maestro Javier Lermo y del maestro de ingeniería José Antonio Martínez, y bueno, se analizan los registros de los tres sismos con diferentes características, el sismo de subducción del 85 y los dos sismos de interplaca, uno del 99 y el más reciente del 2017. Una breve introducción, nada más ubicar la zona de estudio, que es el municipio de Puebla, se encuentra dentro de la parte central del país en lo que es el llamado higiene volcánico transmexicano, y bueno, el municipio está ubicado entre tres estructuras volcánicas muy importantes para el país, está a las laderas del volcán La Malinche y cercano al volcanista Sibotli y Popocatépetl. Y bueno, aparte de que es una de las ciudades más importantes para el país, es también una de las que mayor número de habitantes tiene, y su crecimiento es anualmente exponencial. Y bueno, la población, aparte de preocuparse por la ocurrencia de un evento volcánico que está cercano al municipio, también ahora se preocupa por los eventos sísmicos. Bueno, el proyecto comenzó gracias a la recopilación de distintos trabajos que realizó el Instituto de Ingeniería dentro del municipio. El primero de ellos fue realizado por Chávez García y Javier Lermo en el 94, donde se midieron 40 puntos de vibración ambiental, 49 puntos de vibración ambiental. Después, en el 2008, Javier Lermo realizó otro trabajo junto con la Universidad de Puebla para realizar una microzonación en la parte del centro histórico de la ciudad, donde ahí se midieron alrededor de 250 puntos de vibración ambiental, y se realizó algunos modelos teóricos relacionados con datos de pozos. Y después, en el 2013, tratando de cubrir los puntos que faltaban de las campañas realizadas en el 94 y en el 2008, se midieron otros 51 puntos de vibración ambiental. Y bueno, aparte de todos estos puntos de vibración ambiental, se analizaron los datos de la red acelerográfica, que se encuentra permanentemente monitoreando los sismos en la ciudad, son 11 estaciones que están a cargo del Instituto de Ingeniería, y los datos igual se encuentran en la página del Instituto de la Red Acelerográfica. Y bueno, cada uno de estos puntos fueron procesados con la técnica de Anakamura, de cocientes espectrales, entonces en cada uno de estos puntos se obtiene una, lo que nosotros llamamos una función de transferencia empírica al cociente espectral. Y les decía que desde el 2008 se realizó una especie de microzonación, nada más en la parte del centro histórico, y tratamos de retomar esta clasificación de las funciones de transferencia empíricas, ahora para todo el municipio, más bien toda la parte de la ciudad. Y bueno, aquí muestro los cocientes espectrales que se recopilaron de esos proyectos anteriores, y la forma en la que se clasificó, donde vemos la frecuencia y amplificación relativa que muestra cada uno de los cocientes, y se clasificaban en los que se amplificaban en frecuencias entre 1 y 2 Hz, los que se amplificaban en frecuencias mayores a 2 Hz, y los que se amplificaban en frecuencias menores a 1 Hz. Y unos datos que medimos que para el parecer no presentan amplificación, y son llamados en la zona estable, ubicados en la zona estable. Bueno, esta clasificación la podemos observar mejor con la distribución espacial de cada uno de ellos. En color amarillo están, pero miren las familias que presentan amplificaciones entre 1 y 2 Hz, que son los de color amarillo. Los que presentaban amplificaciones en frecuencias bajas son los de color rosa, y este azul claro es los que presentan amplificaciones en frecuencias altas. Y estos algunos puntos en la zona de Lomas donde al parecer no presentaban amplificación. Y bueno, gracias al análisis de cada uno de los cocientes espectrales, se pudo determinar el periodo en el que se amplificaba, y más o menos la amplificación en veces de cada uno de estos puntos. Y con esos datos se propone este mapa de isoperiodos, que se muestra junto con el mapa de amplitudes relativas, y donde vemos que más o menos las curvas con periodos más altos, es donde más amplifican las ondas. Y la mayoría de ellos coinciden el periodo y la amplificación. Y bueno, pasando a los escenarios sísmicos que se realizaron, fue gracias al registro de los tres eventos sísmicos que se mencionaron al principio. Aquí vemos desde el registro las diferencias en contenido de frecuencias. Este es el del 2017. Y del 99, que vemos que tiene mayor frecuencia que el registro que se obtuvo en el sismo del 85. Estos registros fueron tomados dentro de la ciudad, en la estación SXPU y PHPU. Y bueno, también las aceleraciones están afectadas debido a la distancia del epicentro de la zona del registro, que es, bueno, el sismo del 85 fue a 500 kilómetros, y mientras que los del 99 y del 2017 fueron a 90 y 120 kilómetros respectivamente. Y bueno, a cada uno de los registros se les calcula el espectro de respuesta. Esto para las dos componentes, vemos cuáles son las que mayor energía liberaron o mayores aceleraciones presentan. El registro del 99 para la estación PHPU, la componente norte-sur presentó una gran amplificación, y por lo cual se decidió tomar la componente este oeste de los tres sismos para hacer estos escenarios sísmicos. Bueno, ya que tenemos la componente que vamos a analizar, tenemos el registro de la componente, y tenemos el cociente espectral de la estación que registró este registro. Entonces lo que hacemos es una corrección por reconvolución de este registro, ya que se encuentra afectado por las capas por las que pasa el registro desde la roca hasta la estación que mide, y lo logramos realizando la operación de reconvolución entre el espectro de Fourier del sismo, registrado en la superficie con la función de transparencia empírica de esta estación. Y con lo cual se obtiene un nuevo registro que lo consideramos como el registro ya en roca, o sin el efecto de sitio de la estación de registro. Ya que se tiene el sismograma ya corregido o en roca, buscamos propagarlo en cada una de las estaciones que tenemos un cociente espectral, con la operación de convolución en frecuencia se realiza esta operación, y se obtiene con eso el registro en superficie o lo que equivale al registro del sismo en ese punto. Aquí un ejemplo de los registros sintéticos de cada uno de los puntos, bueno, para algunos de los puntos con los que se cuenta con un cociente espectral, y comparado con el sismo en roca que fue el que se propagó. Bueno, a cada uno de esos nuevos registros sintéticos, se calcula ahora su espectro de respuesta para ver las aceleraciones obtenidas, y en cada uno de esos puntos, o percibidas en cada uno de esos puntos, y pues aquí se comparan todos los aspectos de respuesta de cada punto analizado para los tres sismos. Vemos que en su mayoría para los sismos de intraplaca, en periodos bajos es donde presentan las mayores aceleraciones, alrededor de 0.3, igual que para el 99, y mientras que el de subducción presenta en periodos más altos, alrededor de 1.2 es su pico máximo, y bueno, esto se puede analizar mejor con los mapas de intensidad. Aquí vemos ya el reflejo de la aceleración de cada uno de los puntos medidos, se analizan los tres sismos, el de 85 está, bueno los tres están bajo la misma escala, por eso el de 85 está de una tonelidad más azul, con aceleraciones más bajas que los otros dos sismos que fueron más cercanos, pero bueno, también resaltamos las zonas que presentan las mayores aceleraciones, mientras que en el sisma de subducción, las mayores se presentan en la parte oeste de la ciudad, del municipio, los sismos de intraplaca tienen esta pequeña zona cercana al centro histórico, donde se registraron las mayores aceleraciones. Esto es para la aceleración promedio del suelo, después se analizó también para la aceleración producida para un periodo de tres segundos, que afectaría edificios entre dos y tres pisos, que serían las aceleraciones máximas que registran los dos sismos de intraplaca, igual se resalta esta zona de la parte oeste del municipio para el sismo de subducción y de nuevo las zonas de mayor aceleración para estos dos sismos es cercano a la parte del centro histórico de la ciudad. Ya analizando un periodo más grande, 0.8 segundos, empieza a cambiar un poco la distribución de las aceleraciones, empieza a coincidir un poco las zonas donde se amplifican, donde se presentan las mayores aceleraciones entre los sismos de subducción y los sismos de intraplaca, igual las intensidades empiezan a ser las mismas. Y ya para, como último análisis, los escenarios para un periodo de 1.2 segundos, prácticamente se invierten las aceleraciones máximas entre los tres sismos, para el 85 ya se ven mayores aceleraciones que en el sismo del 2017 y la zona coincide también en los tres sismos. Y bueno, ya resumiendo los resultados del proyecto, utilizando alrededor de 366 funciones de transferencia empíricas, se logró construir una propuesta de un mapa de isoperiodos y de amplificaciones relativas para el municipio de Puebla. Y bueno, se lograron desarrollar los escenarios sísmicos para los tres sismos, y no solamente para la aceleración promedio del suelo, sino para diferentes periodos estructurales. Y bueno, esperamos que estos mapas sirvan para una futura norma, unas futuras normas técnicas complementarias para el diseño por sismo, pero ahora para el municipio de Puebla. Y eso sería todo. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al auditorio? Llegamos a la parte final de nuestra jornada, la primera de la reunión informativa anual. ¡Suscríbete al canal!